solicitud y audiencia que nos han pedido. Hemos conciliado entre los integrantes de la propia segunda comisión y con ustedes mismos el formato de esta reunión que tiene todas las características de ser una reunión formal en el sentido de darle una preponderancia a lo que aquí se va a señalar, lo que aquí conlleva y por supuesto yo, que soy la presidenta de la comisión, me voy a permitir conducir los trabajos. Ya me puse de acuerdo con sus representantes que se encuentran desde el lado izquierdo mío y entonces cómo va a ser la participación de cada uno de ellos. El formato nada más para que quede constancia con los medios de comunicación que están siguiendo esta reunión después de la intervención de la profesora y los profesores que tomarán la palabra, habrá una intervención de cada uno de los grupos parlamentarios representados en la permanente, posteriormente habrá una réplica que también ustedes mismos han decidido quién va a tomar la palabra y posteriormente mediremos si es necesario que volvamos a intervenir nosotros o no. Lo importante, y eso quiero ratificarlo, es destacar que para nosotros es importante escucharles a ustedes, más que nosotros tomar la palabra. Habiendo dicho lo siguiente, me voy a permitir con una pequeña tarjeta, simplemente con discreción, no significa ninguna presión, lo quiero dejar muy claro, es simplemente recordar cuánto faltaría para el término, un poco para llevar la organización del EVE. No se sientan presionados, lo quiero decir con mucha puntualidad, porque queremos ratificar nuestra disposición para escucharlos y atender esta solicitud y audiencia. Como ustedes nos lo han hecho llegar, va a tomar la palabra en primer lugar la maestra Graciela Rangel Santiago, que ella pertenece a la sección 18, o la 18, la sección 18, con sede del Estado de Michoacán. Antes ella nos va a entregar unos folders. Estamos atentos a recibirlos, maestra, si es tan amable. Gracias. 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 Muchas gracias, maestra. Tiene usted el uso de la voz, si es tan amable. Buenas tardes a todos.